Buenas tardes en esta clase 15 de la UNAM, el curso de Estética en la Cátedra del Exilio Español. En la segunda parte final ya de este curso correspondería a la tesis 11 del nuevo programa y de la futura pequeña obra 18 tesis de estética. Sería la tesis 11, que nos habla de la creación de nueva belleza en las obras de arte de los subcampos artísticos desde los dominados y excluidos. Entonces, ese tema es ya dentro de lo que hemos llamado la tercera constelación de la estética. No la estética vigente como sistema, no la crítica del sistema antifetichista, sino el momento creativo de la nueva estética. Y a partir de la alteridad de aquellos que han sido de alguna manera negados. Y desde donde surge la potencia de la creación de un nuevo momento histórico de las obras de arte. De tal manera que estamos situados en la creación de la belleza nueva que potencialmente se está dando dentro de las costumbres y del modo de vivir la belleza y los objetos bellos culturales dentro de los grupos más bien dominados, excluidos y en visión mundial de una estética del sur. Sería algo así como de la América Latina, el África, el Asia, dejada de lado de la estética dominante europeo-norteamericana. Y para verlo de manera más particular, vamos a trabajar lo que llamamos los subcampos. Los subcampos que no es el campo estético en general. Hemos dicho que el campo estético es una totalidad de los objetos en su belleza. Y entonces ese campo corta todos los otros campos, el económico, el político, el de la género, hasta el deporte, los que fueran en el momento que son considerados como bellos. Pero a su vez la belleza en general tiene realizaciones particulares, diría el propio Hegel. Y entonces la particularidad de las obras de arte nos van a determinar ciertos campos dentro del cual se dan especificaciones de la estética. El campo, hemos dicho, es un mundo. El sujeto, ser humano, se sitúa en el centro de un mundo. Y ese mundo en tanto que expresa la belleza es el campo estético. Pero en tanto que a su vez produce obras de arte, se confluyen con las obras de la cultura y es el aspecto estético de la cultura. Y a su vez, este campo, que es un campo ontológico general, es a su vez visto en las particularidades. Pero ¿de dónde sale la particularidad de las obras de arte? Tiene que ver con lo que ya enuncié en el tema 8 del curso. En las aperturas que el ser humano tiene al mundo cotidiano. Nosotros somos como el centro de un mundo, diría Heidegger, el ser en el mundo. Y ese mundo lo captamos como totalidad. Totalidad que es reconstruido en el cerebro realmente y en la memoria. Porque el mundo no es sólo lo que está presente, sino que potencialmente detrás están todas mis experiencias de este mundo cotidiano. Tan simple como yo puedo decir, ese árbol, ¿y de dónde sé que es un árbol? La memoria del árbol es parte de mi mundo. Y por eso Edelman, el gran neurólogo, habla del presente recordado. En realidad, todo presente es el recuerdo de eso que me enfrenta desde el horizonte de los recuerdos que ese objeto o esa cosa tiene ya en mi mundo. Yo sé lo que es un árbol. Si fuera una forma extraña de algo que no sé qué es, no descubro ni su significado, ni lo puedo situar en el sentido de mi mundo, lo vería como una incógnita y tendría que empezar a estimarlo, conocerlo, conocerlo para entonces ya incorporarlo a mi mundo y memorizarlo, por lo tanto. O es decir, que desde el horizonte de la memoria aparecen los objetos presentes. Desde el horizonte de la belleza en general vivida en mi vida, aparece esto como bello. Entonces, es una experiencia ontológica de la totalidad, pero que se recorta en la construcción que nosotros hacemos en nuestro cerebro. La realidad de suyo, que no depende de que la conozca, la ame o sensiblemente la considera bella, la realidad de suyo es una cosa. Pero la otra es, esa realidad vivida en la interioridad del sujeto, desde un punto de vista neurológico, digo de nuevo, está dentro de la memoria de las neuronas especializadas en memorizar en mi cerebro, en el neocórtex y en el sistema límbico. Y ahí entonces yo tengo potencialmente recordado el mundo. Esa construcción neuronal se hace por lo que yo llamaría aperturas acerca de la realidad. Yo veo y entonces el nervio óptico capta una realidad y la traslada a los centros ópticos del cerebro y allí reconstruye lo real visto. Ahí sí hay una constitución neuronal de la realidad. No es la realidad misma que yo meto en mi cabeza, como digo, porque el árbol no lo puedo meter en mi cabeza. Pero yo tengo el árbol, pero construido neuronalmente, que los fenomenólogos dirían es una existencia subjetiva, es una representación de lo real. Visualmente. Quiere decir que eso es todo un proceso del sistema del ojo primero como órgano, del nervio óptico que va a los centros cerebrales ópticos que se sitúan más bien en el encéfalo y entonces que de ahí reconstruyen la realidad y la recuerdan visualmente. Es una apertura. Pero al mismo tiempo yo escucho un ruido. Y entonces esos son un órgano externo, el oído, pero a su vez los nervios auditivos que comunican el sonido de nuevo al cerebro y a la imagen le ponen sonido. La va reconstruyendo en mi cerebro de tal manera que veo un pájaro y veo su color, su forma y ya no es un árbol ni es una piedra, sino es un pájaro. Pero a su vez ese pájaro canta. Y eso entonces entra por lo que yo llamaría una apertura al mundo y es el sonido, pero como un canto, como una música. Quiere decir que yo ahora sobrepongo a la imagen visual un sonido y entonces se abre todo un campo del sonido. El otro es el campo visual. Pero a su vez yo puedo sentir el olor del pájaro. Y entonces siento un cierto olor y le agrego esa nueva nota a la imagen del pájaro que canta y tiene olor. Y es entonces el olfato que de paso parece ser el más antiguo de todas las aperturas al mundo que llamamos nosotros uno de los sentidos, cinco sentidos. La vista, el oído, el olfato, el gusto y en la piel, el sentir la temperatura. Son aperturas al mundo que va complificando la construcción del objeto real en mi cerebro. Y entonces esas aperturas es muy importante porque cada una de ellas va a constituir un subcampo del campo estético. El campo estético de la belleza en general y la belleza en general de un pájaro. Pero el pájaro a su vez va a tener un bello color visto, un bello canto oído y no otras dimensiones en este caso. Pero de otro objeto yo puedo tener su gusto cuando es alimento y entonces veo el alimento en su color, siento su perfume y a su vez puedo ponerlo en mi boca y gustarlo y a su vez puede estar caliente o frío y entonces es un evaluar y un captar como mucosa interna o piel la temperatura de ese objeto. Y entonces me hago una construcción cerebral mucho más compleja de lo real. Esas aperturas que serían los tradicionales cinco sentidos, aunque hay otros, por ejemplo el sentido kinestésico, que es el sentir los movimientos de mi cuerpo por dentro. Pero lo cual también va a determinar en su momento un arte. La danza, por ejemplo, tiene que ver con el sentido sinestésico. Yo voy a sentir cómo se mueve mi cuerpo por dentro y es una apertura al mundo desde mi propia corporalidad. Cada uno de estas aperturas ontológicas que son los denominados sentidos forman parte de la captación de la realidad y por lo tanto producen también el aistesis, o es decir, ese sentimiento de belleza. Cada una de esas dimensiones hacen que la belleza tenga una cierta pluralidad. Yo no diría diferencial, sino de distinciones analógicas, porque la belleza visual no es la belleza auditiva, ni la del sentido del perfume, ni del gusto, ni tampoco del frío, del calor de mi cuerpo. Y estas van construyendo la realidad, pero cada una son campos y cada uno de los campos estéticos produce esa sensación, esa sensibilidad, esa emotividad corporal de la estética ante la belleza distinta de cada subcampo. Quiere decir que yo puedo quedar cautivado ante la belleza visual del color del pájaro. Y el pájaro aparece como bello en tanto que fuente de la vida. Porque el pájaro es parte de una realidad que yo vivo y en este caso le agrega una sonoridad que alegra la existencia y por lo tanto que se relaciona en su belleza a mi captación de ella. Y por lo tanto también yo puedo ahora no solamente sentir naturalmente naturalmente la belleza de un objeto o de una realidad como el pájaro sino ahora producir una obra de arte en ese ámbito en ese subcampo y entonces sería justamente la música o entre una montaña y otra dos pastores se comunican por chiflidos acontece entre los vascos en España pero también entre los aymaras por ejemplo en Bolivia donde con chiflidos se comunican a distancia de las montañas muchos significados estoy bien como estás tú tengo hambre voy a ir para ahí vente para aquí cuidado que viene una tormenta y esas cosas se pueden se pueden comunicar por el oído pero a su vez alguien puede tomar el chiflido y empezar a silbar y silbar una melodía y entonces ya esto acontece en las ballenas que hacen larguísimas composiciones en el agua y por el agua se transmiten kilómetros a otras y está esa experiencia de una orquesta que imitando las ballenas sale a una bahía donde hay ballenas y con audífonos va prolongando lo que en un barco una orquesta simula los mugidos de las ballenas tocando con violín y con otros instrumentos y propagándola por el agua y de pronto las ballenas reaccionan y empiezan a saltar al lado del barco porque escuchan sonidos que los entusiasmas y que nunca habían escuchado porque sus mugidos son muy limitados pero hecho por una orquesta el oído hace una música que ya no es un chiflido o un silbido o un mugir de la ballena sino con instrumentos ahora se transforma en una obra de arte pero la obra de arte está a nivel auditivo que no es lo mismo que al nivel visual y entonces hay como una clasificación perdón me suena el teléfono es la cotidianidad cada una de esas aperturas al mundo tienen a su vez no solo la aicesis o es decir captación de la belleza natural no elaborada un bello color sino ahora una obra de arte pero en esa dimensión desde su campo y entonces la aicesis simplemente la estética se transforma en una obra de arte y hay una belleza artística y allí vamos a tener entonces de pronto una cantidad de dimensiones niveles subcampos de las obras de arte la cual cada uno de esos subcampos para tener una historia una lógica una técnica y un tipo de belleza y van a tener un diferente actor o constructor de esa arte específica no va a ser lo mismo un pintor que un pianista que un cocinero permítanme un cocinero porque también el arte culinario es un arte y es un arte quizás el más extendido en la humanidad porque todos comemos pero no comemos simplemente alimentos permítanme en bruto sino que elaboramos el alimento para ponerle un plus de gusto entonces le agregamos condimentos y lo coccionamos por un cierto tiempo pero puede ser en agua o puede ser asado o puede ser de muchas maneras que cuando lo gustamos gustamos una obra de arte porque justamente gustamos y ahí en el sentido más estricto de la estética gustamos pero el fruto de una construcción material de alguien de una cosa que porta mayor claridad en cuanto a fuente de vida para el viviente porque una carne bien preparada gusta mucho más se digiere mejor y más rápido recuerden que desde hace unos 700 mil años el pitecántropos pequinenses ya existía un tipo de homo y parece que ya destruyó el fuego mucho antes del neanderthal y por supuesto el homo sapiens y el ser humano empezó a producir fuego y conservar el fuego no lo tenía que prender siempre sino lo sabía conservar pero con el fuego pudo coccionar la comida y al coccionarlo ya comenzó a prepararlo para una más fácil digestión y al digerir más rápido el alimento coccionado le dio al ser humano más tiempo de vigilia y menos necesidad de dormir para hacer la digestión y entonces le dio más tiempo libre con conciencia para hacer actividades mientras que otros animales tienen que dormir mucho más tiempo para digerir quiere decir que el fuego permitió que se ampliara el dios de la conciencia y el homo sapiens o el homo primero y luego el neandertal y el homo sapiens fue un ser que estaba más tiempo despierto pudiendo actuar no como los animales que tienen que dormir más tiempo por no tener el fuego entonces el arte culinario hace que sea más digerible la comida pero que tenga más gusto y ahora sí es una belleza suplementaria a la natural porque es la belleza de una comida preparada gracias a un arte culinario y eso entonces nos va a mostrar la diversidad de sus campos del arte y cuál es la función de cada uno cuál es su historia quiénes son los actores quiénes son los componentes de esa obra de arte y ahí nos va a llevar toda a una estética particularizada veamos un poco algunos ejemplos hablando de la apertura visual al mundo lo que se ve se abre en sus campos Hegel por ejemplo trabaja en primer lugar la arquitectura y es adecuado pero la arquitectura no es sólo un arte visual es mucho más pero es ciertamente visual quiere decir que la obra arquitectónica es concebida visualmente en el espacio hay una espacialidad que está detrás de esta apertura al mundo el mundo tiene espacialidad que no es lo mismo que espacio físico la distancia entre dos puntos la espacialidad dice Heidegger es un existenciario es como yo vivo el espacio es muy distinto a la distancia entre dos puntos eso es geométrico no tiene mayor significado de la sensibilidad estética en cambio la espacialidad es como se vive humanamente el espacio una casa no es simplemente ocupar un espacio se construye sobre un centro y justamente se llama el hogar pero el hogar en realidad es el lugar donde se pone el fuego el hogar el hogar es el lugar del fuego y la casa se va construyendo alrededor del fuego claro es un fuego que hay que proteger por eso que la casa originaria humana ya avanzada no en el paleolítico si en el paleolítico pero no desde el origen sino ya desde hace bueno 700.000 años se concibe como una especie de caverna que me protege de la interperia la interperia es el espacio abierto del peligro también para la vida porque ahí vienen animales y ahí soy atacado y no me puedo defender por eso que el prototipo de primer casa es un nido como un primate que se defiende de los animales de la estepa africana y que había grandes carnívoros como los leones tan mucho más antiguo que los seres humanos que sí que el ser humano vivió desde su origen con animales carnívoros que tenía que defenderse especialmente en la noche cuando se duerme y está un indefenso por eso la casa era un lugar de protección nido pero cuando se baja al piso es más bien una caverna porque la caverna me protege pero no hay en todas partes cavernas entonces se simula una caverna para que me proteja de la lluvia pero también como digo del peligro de los animales carnívoros y entonces tengo que protegerme y tener un lugar donde salgo y entro y pongo algo que obstruya el paso una puerta una protopuerta que se podía poner con un fuego y el fuego impedía a los animales venir porque temían el fuego lo que pasa que de pronto ciertos animales vinieron y les gustaba el fuego y se ponían en torno al fuego y era el perro el gato y estos animales que llamamos caseros pero no temían el fuego sino que les gustaba el fuego daban calor y el ser humano entonces discernió entre los animales algunos que le protegían a él también de los otros que eran peligros entonces es la espacialidad protectora de la vida y entonces en torno al hogar que es el fuego van surgiendo lo que se va a llamar la casa primero que todo el fuego como cocina donde se cocinan los alimentos donde se duerme junto al fuego para calentarse en el invierno cuando van saliendo de la región tropical africana del origen del ser humano y al ir hacia el norte se va poniendo más frío entonces hay que usar el fuego para calentarse de noche claro el ir al frío va a exigir otras artes porque va a exigir ponerse un vestido pero el vestido primitivo fue justamente ponerse piel de animales que tenían más lana y que daban calor puede decir se pone una piel sobre otra piel y esto entonces a medida que fueron separándose del ecuador africano o la estepa hacia el norte se fueron cada vez más fríos y al sur también y entonces tuvieron que ir modificando su casa ven estoy simplemente entrando a una de las artes visuales la arquitectura que trabaja también Hegel muy bien pero lo estoy haciendo de una manera muy distinta a lo que lo hace Hegel porque él enseguida piensa en las obras arquitectónicas de la China a la India el Egipto las pirámides y luego pasa al arte arquitectónico griego el clásico el Parthenon y ya se puso en una subcampo estético mucho más elaborado pero hay que ir un poco más al origen para después poder entender la novedad de la nueva arquitectura porque va a resurgir siempre desde su origen en torno al fuego y bien la arquitectura entonces es ponerle límites a un espacio protector de la vida que me protege de la intemperie y el peligro de otros animales y también del clima la lluvia el frío es una interioridad que proyecta de alguna manera la interioridad misma de la corporalidad mi corporalidad llega hasta mi piel y luego esa corporalidad tiene una comunidad originaria que es la familia y tiene una nueva piel las paredes o la protección natural o el nido que se construye o se utiliza semiconstruido en una caverna pero que cumple la función de otra piel dentro de mi casa o de mi hogar y fuera de mi hogar una frontera entonces así surge la arquitectura que es el vivir un cierto espacio y aún puede haber un espacio vacío una plaza o un lugar sin ningún objeto que después es llenado por un pueblo en celebraciones públicas o religiosas no tiene nada pero está preparado para ser llenado por la comunidad la arquitectura entonces ahí tenemos todo un capítulo de las obras de arte y esto lo trataremos en especial la arquitectura pero hay otro campo de lo visual es la escultura la escultura ya está mucho más evolucionada cuando aparece la escultura en el neolítico pero los seres humanos desde el paleolítico hicieron figuras y figuras de sus dioses de sus mitos muy primitivas a veces esculpiendo en piedras o en madera claro que eso después desaparecía pero poco a poco fueron modificando objetos cosas muchas veces pétreas porque eran duras duras para durar pero al ser duras difícil de ser modificadas pero la dificultad de ser modificadas se las tomaba como una dificultad pero en pro de la duración que quedara un recuerdo futuro y por eso en todo la piedra fue una materia apta para la construcción escultórica pero después de la habitación yo creo que antes de la escultura Hegel toma la escultura todavía porque piensa que la escultura es prolongación de la arquitectura y que adorna la arquitectura pero yo creo que la pintura fue anterior a la escultura esas manos que están en las cavernas primitivas de Europa Francia y en muchas partes de la tierra en Perú en la China hay rastros de pinturas rupestres muy antiguas miles de años quiere decir que el ser humano sintió la necesidad de expresar su existencia de convocar a sus dioses de dar pertenencia a ese espacio dejando sobre las rocas y los muros naturales cambiando el color la forma por ejemplo de la mano era lo más fácil y entonces el ser humano empezó a cambiar el color de algunas cosas para mostrar su presencia en Perú pues hay grandes dibujos hechos de pájaros por ejemplo que se ven hoy en aviones un pájaro de cientos de metros pero en la superficie no se ve casi y entonces quiere decir que esos pueblos pintaban con rocas modificando la la corteza terrestre con el sentido de objetivar mitos y conceptos de la existencia para que las generaciones que vienen y futuras interpreten aquello que ellos recordaban claro esos mitos se pueden representar por figuras hechas sobre la tierra pero va a ser más fácil cuando exista ya el tejido tejer en la propia ropa los grandes símbolos culturales que es otro modo de pintura y entonces desde la más primitiva pintura se fue elaborando una historia de la pintura y en el neolítico ya impactó al mundo urbano por supuesto y apareció en los murales y después ya todavía se individualizó mucho más hasta pintar sobre telas y en fin sobre vidrios como los vitrales y pinturas entonces la pintura también va a ser un modo de expresión de la belleza en la dimensión visual arquitectura pintura escultura la escultura es también espacial se lo ve en el espacio pero tiene una significación temporal porque porque se hace una escultura para recordar a alguien un dios o después ya mucho después un personaje histórico eso ya hay que llegar casi a la edad moderna pero también lo hubo en otras culturas pero en realidad lo primero eran los grandes dioses y en toda la escultura ocupa un lugar en el espacio pero es temporal porque su pretensión es de dar un mensaje para la generación futuras si se hace una escultura de un héroe Napoleón claro ya estamos en la edad moderna es para recordar a Napoleón o es decir para que las generaciones futuras cuando sea su presente vean a Napoleón y recuerden el significado de él como un héroe del pueblo francés o un monarca o muchas cosas nunca se hacen esculturas de aquellos que son destructores no se va a hacer una escultura de atilas aunque alguno podría expresarlo de encontrar en él algunas cualidades positivas pero entonces tenemos esas tres primeras grandes artes visuales Hegel no podía imaginar pero la gran arte al fin visual no va a ser estas tres ni la escultura ni la arquitectura ni la pintura sino algo que va a exigir una mucho más desarrollo tecnológico y entonces poner una figura y otra y ir modificándola de a poco y proyectándola una atrás de otro en un movimiento nos va a dar la idea de lo que va a ser en el siglo XIX el cine pero esto va a suponer una gran revolución tecnológica porque antes tiene que surgir la fotografía que también es visual pero no es pintura pero tampoco es pura fotografía realista diría yo sino que es el artista que busca la realidad una visión tal que muestra algo que XIX se ve con los ojos y es real pero al mismo tiempo ha sido construido la manera de verlo y entonces es una obra artística pero a su vez esa cuando se pone en lo que va a ser una proyección y va pasando figura tras figura de la toma de un movimiento va a surgir de pronto para el espectador en una pantalla algo fotografiado en movimiento y entonces va a haber una capacidad inmensa ahora de representación presentación re que es el cine y eso al principio con el significado escrito pero cuando se le coloca el sonido entra a su vez el ojo que ve pero el movimiento es el espacio y el tiempo porque el movimiento supone un tiempo antes y después pero a su vez se le pone música y entonces entra el oído y entonces ya son dos constituyentes del objeto inesperado y es entonces un arte mucho más complejo y que impacta mucho más al espectador una casa puedes contemplarse pero no es su función la función de la casa es vivirla por dentro vivir su protección vivir es su calor y entonces es una espacialidad habitable vonem habitar en un mundo hay toda una ontología del habitar el cine no no es un habitar es un representar sentar en movimiento temporal pero al mismo tiempo con significación porque están hablando como nosotros lentamente en el cine ya no mudo sino hablado y a su vez oído con música entonces ya entra el oído dos partes en el hablar y en la melodía que es fundamental en el cine porque va a marcar el acento estético muy fuerte de la sensibilidad y entonces ahí tenemos un arte sumamente complejo que es sin embargo preponderantemente visual y también es visual la escritura sobre todo cuando fue figurada y abstractamente simplificada como es la escritura china la escritura china parte de una representación del objeto visual pero luego se la va haciendo abstracta y va haciendo entonces una figura que significa un concepto no fonético sino visual con 800 signos más o menos uno ya puede leer todos los cotidianos pero ya cuando es más elevado y elaborado son con más de 3.000 y y aún se duplica en un lenguaje chino más elaborado todavía más sutil y entonces de pronto se hace también arte el arte de escribir y caligrafía allí ya no es hacer bien 28 signos fonéticos sino 1.000 2.000 3.000 representación del objeto abstractamente captado en una figura que hay que pintar y de ahí que la pintura con el pincel especial se transforma todo en un arte que va a formar parte de la pintura china que va a tener una lógica completamente distinta a las otras pinturas y va a agregar también la pintura de la lengua en el significado como pintura y no solamente como escritura o caligrafía entonces tenemos allí distintas dimensiones de la simple apertura visual sobre la realidad y artes que se van desarrollando a partir de esa primera apertura otra de las aperturas ontológicas a la realidad que abre un campo estético es el oído el oído y entonces están las las artes auditivas la cual la central va a ser la música porque la música tiene una melodía que no es el relato lingüístico ni la composición pictórica sino que es en el tiempo la temporalidad se va desarrollando un movimiento para el oído una melodía entonces hay que estar reteniendo lo que ya se ha tocado y se va componiendo con lo que se escucha ahora y uno está atento a lo que va a seguir y en cierta manera al final de toda una composición uno recién tiene la captación completa de ese mensaje auditivo que no es representacional ni conceptual sino que impacta a la subjetividad al ácesis la emoción estética y que tiene otro lenguaje de expresión y de interpretación porque ya no es lógico cognitivo sino que tiene una armonía auditiva que impacta al inconsciente y a la corporalidad de una manera muy distinta al conocimiento de la inteligencia así llamada sistema neocortical a la voluntad que se propone fines más bien del sistema límbico sino que ahora es un horizonte de la sensibilidad emotiva que tiene un tono y un ritmo propio que ni es cognitivo ni folitivo sino auditivo y esto está a otro nivel por eso cuando uno escucha música no lee un texto conceptual ni se está proponiendo hacer una obra buena o justa sino que deja la expansión de un tono de la corporalidad emotiva que abra abre campos y que prepara para la vida cotidiana pacificando profundizando haciendo pasar a otro nivel que es el que sabe gustar como se gusta una comida se gusta una melodía y ahí también va a haber la música tradicional y va a haber la música nueva el genio que proponen nuevas melodías con nuevos ritmos y que conmueve entonces al que está escuchando entonces el mundo auditivo va a combinarse también con el sentido kinestésico de la sensación por dentro del ser humano de su propia corporalidad y sus articulaciones que uno siente que está moviendo un brazo u otro brazo y la danza para el artista no es solamente caminar sino aprender a caminar de una manera bella y de ahí que nos caminamos con nuestro planta en el suelo pero la bailarina se pone prácticamente de punta y modifica su modo cotidiano de caminar pero le da una belleza a su corporalidad que se le agrega al puro uso cotidiano del cuerpo que atravese en su movimiento el espacio ahora va a atravesar el espacio pero lo va a hacer con una gracia de nuevo con un ritmo musical entonces se combina el sentido kinestético con el auditivo y la corporalidad se transforma en la materia y una obra de arte pero una obra de arte que necesita la música también porque no es una pura danza sino es una danza que está cumpliendo una melodía musical y si es una danza tradicional además de la música está representando un momento mítico sea religioso o cultural quiere decir que también está expresando externamente con la materia modificada por el arte que no es una piedra ni un lienzo para pintura sino el propio cuerpo está desarrollando rítmica el ritmo y la armonía pero al mismo tiempo la expresión de un sentido mítico y bello en el sentido de cómo mueve su cuerpo y de qué manera lo unifica a todo pues si la danza se transforma en un arte complejo una obra de arte que tiene algo de auditivo que tiene algo de visual algo de kinestésico y también de sentido semiótico es decir que significa elementos culturales muy complejos y cuando uno ve a los africanos danzar no están simplemente danzando una pura danza secular están cumpliendo un acto cuasi religioso pero al mismo tiempo bellísimo por su ritmo por el manejo de su corporalidad y entonces es un arte importante porque va a ser un momento fundamental del arte popular pero también del arte de la juventud y entonces habrá también arte que se practican en la vida de manera distinta según las edades está toda la apertura que ya he indicado gustativa el gusto el gusto que tiene que ver con la comida y en la recuperación de materia y energía para vivir y de ahí entonces que es el mejor ejemplo de la definición de belleza y de arte aunque sea secundario y cotidiano y como se la dejamos dentro de una sociedad machista o masculina tóxica la hace la mujer la abuela conoce las recetas y Sor Juana Inés de la Cruz hasta hace un recetario para aprender a cocinar y hace un soneto donde dice si Aristóteles hubiera aprendido a comer mejor habría hecho mejores argumentos dice Sor Juana Inés de la Cruz porque el arte culinario se deja en la sociedad masculinista en manos de la mujer pero es un arte universal que lo puede practicar un varón y una mujer y es uno de los más antiguos y ciertamente el más universal diariamente comemos y comemos varios días veces por día y eso supone que hay que saber cocinar comida que guste y el gusto es el momento estético por excelencia sea puede decir cuando yo estoy hablando del gusto estético en Kant que no tiene principios estoy pensando en el chocolate que le gusta al niño y y yo en la estética de la liberación siempre me refiero sobre todo al gusto a algo que tiene energía y materia necesario para la vida que toca las papilas gustativas de la lengua atrás y las papilas gustativas tocan la sustancia del alimento y gusta se alegra crea sensibilidad positiva ante algo que es bello y de ahí en cierta manera expando ese concepto a todo lo demás o decir las artes gustativas no vaya a ser que sea el arte fundamental y despreciado por la gran artística dominante de la orquesta sinfónica en una ópera con gente que va con corbata monito y en otra época con sombreros cilíndricos y la mujer con los mejores vestidos y con joyas desde que la música pasó de las cortes reales a la burguesía y entonces claro eso aparece como el gran arte de las clases dominantes pero esas personas mismas tienen que comer y cada día gustan la comida de sus cocineros que son artistas y en el pueblo pues no hay quien sirva la comida sino los mismos miembros y por lo general la mujer y entonces es un arte fundamental en la historia humana cada cultura tiene una cultura un arte gastronómico distinto y la comida fundamental de cada cultura es muy distinto en la Europa mediterránea el pan y el vino pero entre un pueblo como México es la tortilla y el pulque nada que ver con el vino ni con el pan porque no había trigo pero en Egipto sí hay pan y hay vino también y hay miel y de ahí vienen muchas metáforas era una tierra donde emana leche y miel claro miel porque no había azúcar el azúcar estaba por la India y después va a venir endulzando todo y crear una humanidad diabética porque tenemos demasiado glucosa ahora hay que comer menos azúcar son parte de la vida y del arte y de la historia ahí habría mucho que hablar pero dejamos por ahora la otra apertura al mundo es la piel que es el órgano más extendido del cuerpo en donde sentimos el fuera y el dentro por eso que es para protegernos de los gérmenes de la exterior el frío el calor etc y entonces ahí viene todo un arte para proteger la media de la temperatura del cuerpo para que viva y viene entonces todo el arte del vestir que como dije al principio es el cuero mismo de los animales que se ponían para protegerse del frío cuando salían de las regiones en donde había nacido la especie humana a 28 grados de temperatura que de paso es la temperatura de los testículos aunque el ser humano tiene una temperatura mayor de 36 grados pero en esa temperatura fue la del origen del ser humano en la medida en que sube hacia el norte hacia Europa el Mediterráneo o baja al sur empieza más frío y hay que ponerse un objeto que compense y que mantenga la temperatura que es el vestido y el vestido se va transformando primero la pura piel ya fella porque ya la capto como origen de la vida pero a su vez esa piel puede ser tratada mejorada y luego pasará mucho tiempo antes que el ser humano empiece a descubrir cómo hilar vegetales o a un pelo los animales y esos hilos a ser tejidos y entonces empieza el arte textil y el arte textil es el arte donde se va a objetivar en la vestimenta también como una pintura y en realidad serían las primeras pinturas y de ahí entonces que hay que dar mucha importancia busca la SUSI perdón uno está en la casa y de pronto lo molesta pero es inevitable el arte el vestido es mucho más que el puro vestido justamente el diríamos el vestido como piel era todavía una estética pero ya no ya fue obra de arte porque saber preparar una piel para hacerla vestido significa ya un cierto arte y qué decir cuando se hace arte textil no me quiero hacer muy extenso esta clase porque tendríamos muchas más cosas que decir que vamos a tener que decir en el futuro de manera más particular de la piel viene entonces el arte del tejido del vestido y ya en la edad moderna la moda y todo el sentido burgués y económico de lo que significa la moda y las transnacionales del vestido la Pierre Chardin y demás compañías que hacen propaganda para vender más cara el nuevo vestido de ese año en el verano y entonces la gente va a gastar dinero para estar a la moda tirando a la basura objetos de vestido perfectamente útiles que podrían ser usados mucho tiempo pero que como ya no están de moda nadie las usa y entonces la explotación del arte del vestir en favor del aumento de la tasa de ganancia como en todas las otras artes pero esto van a ser temas posteriores después vendría hemos dicho lo visual lo auditivo lo gustativo la piel y después también el perfume y el perfume también viene a constituir la belleza del objeto y de ahí que una flor tenga perfume y es entre las cosas que existen las que tienen más perfume que es la flor el órgano sexual de las plantas y por qué tiene olor porque los insectos huelen y no solamente ven el color rojo de la rosa sino huelen a distancia el olor de la rosa y van a la rosa y se alimenta del polen por lo tanto el olor lo atrajo pero a su vez poliniza y el ser humano supera mejora desarrolla un perfume que compensa un tanto un perfume no agradable del ser humano que cuando trabajo suda y empieza a tener un poco de mal olor y entonces en Egipto por ejemplo país tropical no tropical pero muy tórrido del desierto donde hay 40 grados la gente suda y tiene después de un día de trabajo mal olor y entonces ellos empezaron a desarrollar un arte perfumario fantástico tenían decenas y decenas de distintos perfumes que lograban de las flores y entonces se lo colocaban en el cuerpo y en una festividad que puede ser diaria y que siempre es en torno a una comida miren que notable un festín es el lugar de la celebración y por qué porque cuando se come se capta se capta el origen de la vida y al comer repongo materia y energía de mi vida y siento placer siento una alegría siento una satisfacción satis en latín es bastante y fa quere hecho bastante rehecho estoy satisfecho estoy bien vitalmente contento en torno a que a la comida hasta el reino de los cielos se lo piensa en un gran banquete y se reúnen los primeros ministros y presidentes de los sistemas políticos en un banquete porque en un banquete porque en torno a la comida está la vida y se celebra en torno a la vida y por eso que en esos casos las personas se presentan también con mejor olor y se ponen perfumo pero eso es porque dan un sentido de belleza ¿por qué? porque el olor bello está demostrando que esa persona está viva y cuando más viva mejor olor y si en cambio se me viene todo sudoroso con un olor horrible feo lo desprecio cuidado quizás es a la persona que más aprecio tengo que tener no estoy hablando ahora del sentido social estoy hablando del impacto que produce entonces el arte perfumario tiene que ver con el perfume y es un arte y los egipcios lo desarrollaron enormemente los franceses ahora son muy especialistas y venden extractos y extractos al fin de flores o de las sustancias que las flores producen y tienen olor que pueden ser artificiales pero son al fin olor pero hay muchos otros ámbitos que ya no significan directamente sobre estas aperturas por ejemplo el nivel semiótico el nivel de la expresión de signos por la cual yo comunico a otro algo también es bello porque cuando más preciso soy más le permito al otro conocer lo que yo quiero expresarle y es más fácil y es el único modo de constituir una comunidad los animales constituyen comunidades pero pequeñas porque no tienen manera de comunicarse alianzas que les permitan ir teniendo cada vez más comunidades complejas que hayan quedado de acuerdo a cómo vivir a cada uno de los niveles de esa complejidad una manada de primates pues tiene una organización del macho dominante como los leones también pero ya dos leones jóvenes y fuertes ya no no se ponen de acuerdo y cada uno tiene sus hembras y sus cachorros y cuando declinan otro lo cambia pero no logran hacer un pacto entre 500 leones porque no tienen comunicación y entonces la comunicación es parte de la vida y la vida comunitaria y entonces a ese nivel también lenguaje simiótico va a surgir un arte por supuesto y esto va a ser el arte de la literatura pero que comenzó primero a ser la poesía porque la poesía tenía que memorizarse por el ritmo y por una manera de expresar que fuera fácilmente memorizable y la poesía daba motivo a memorizarla y colectivizarla entonces el primer gran arte semiótico representacional fue la poesía la poesía pues épica o dramática o la tragedia y en fin el mismo Hegel filósofo y no especialista en esto pues trabaja el tema el mayor de todos Hegel le da más importancia a la poesía que a ningún otro arte y es la poesía romántica porque se da cuenta de su importancia también tenemos el nivel de diríamos la capacidad representativa que tiene el ser humano en sus gestos pero también en el cuento de sus tradiciones y entonces surge muy antiguo en el neolítico claro el teatro el teatro es una representación ficticia de un acontecer bello que puede también ser épico dramático y trágico donde una persona representa a un personaje de una trama y entonces el teatro se transforma también en una arte específico y que también es anticipado por una cierta teatralidad de los animales lo muestra muy bien Katia Mandoki y después ya por último un arte que se ahora expande en todos los otros campos que es el diseño porque ahora empieza a ser diseñado todas las cosas y diríamos así embellecidas pero en gran parte fue para embellecer las mercancías y aumentar su precio es una cuestión económica pero surge entonces el esteta de los cubiertos los suecos tienen cuchillos tenedores vasos platos de un estilo nórdico muy bello y eso y eso el instrumento diario de la comida como arte culinario y que el alfarero hacía su plato el herrero hacía su cuchillo y cada uno sabía hacerlo y hacerlo bien y le ponía su belleza pero belleza artesanal ahora no ahora el diseñador se sienta sobre una mesa y con la computadora diseña un cuchillo modifica según la forma de la mano esto y aquello y entonces producen un cuchillo un tenedor una cuchara una cucharita un plato artísticamente eso es arte claro es arte del diseño diferenciado en todas las actividades humanas desde una máquina de escribir a cualquier cosa por supuesto un auto un avión un barco etcétera y ahora entonces el diseño se transforma en una especie de arte universal bueno estos son temas que vamos a tratar en un curso más largo pero no en este ya visto esos subcampos y esas distintos tipos de obra de arte ahora los volvemos a tomar en conjunto y podemos decir que hay una cierta belleza hegemónica un cierto tipo de belleza que se impone en todos los objetos y en todos los subcampos visuales auditivos perfume cocina textil etcétera como arte dominante mientras que sea hegemónico en el concepto en el concepto de Gramsci significa que todos participan de ello y están de acuerdo pero cuando surge un nuevo arte a partir de aquellos que están imprimidos se pone en cuestión el arte hegemónico y surge entonces el arte realmente creador nuevo y entonces hay que descolonizar la estética y las artes dominantes porque somos entonces colonias repetitivas de ese arte y el tema de la descolonización que es un capítulo mayor de la filosofía en este momento se aplica ahora a la estética y se muestra cómo en realidad se nos impone un tipo de belleza que nos niega y hay que crear un arte nuevo que sea consecuente a nuestra realidad me acuerdo que un diseñador de cocina decía el nivel de la mesada de la cocina está a la altura del ombligo de una norteamericana pero una mexicana tiene su ombligo un poco más bajo porque tiene una media un poco más baja entonces la mesada de una cocina mexicana debería tener 5 centímetros menos una cosa secundaria pero para indicar que uno va a estar incómodo con una mesa pensada para una persona más alta y en la más alta estaría incómoda con una mesa más chica pues decir hay un diseño que responde a las exigencias morfológicas aún de una persona distinta eso en cuanto a ciertos utensilios del hogar pero ya cuando se va la propaganda pues ahí se impone una belleza por ejemplo femenina nórdica y no africana evidente y entonces ahí hay un dominio de un tipo de belleza que declara con en fealdad la belleza de otra cultura y entonces en todas las obras de arte se proyecta la belleza dominante y se desprecia la belleza popular o de otras culturas eso significa una liberación de la estética y sobre todo de la estética popular que debe ser afirmada en su peculiaridad y que decir en México donde tiene una enorme personalidad cultural de miles de años de cultura distinta que ha sido expresado antes de la conquista de manera monumental y que en la época colonial guardó todavía muchas formas y sigue guardando a nivel popular como expresión de la belleza de nuestro pueblo eso se ha dado en ejemplos muy bonitos y voy a terminar por ejemplo en Chiapas que invitaron a artistas a expresar la vida del los zapatistas en murales y entonces el artista urbano traía su idea y pensaba exponerla y algunos hicieron algunos murales y la gente dice no entendemos entonces llamaron al artista y dijeron mire lo que pasa es que usted está expresando lo que usted trajo de la ciudad y creyó que nos iba a gustar pero nosotros ni lo entendemos ni lo podemos explicar a nuestros hijos hagamos otra cosa hagamos una comunidad y enséñenos nosotros a pintar y usted enséñenos a pintar ahora nosotros vamos a ir con usted pintando lo que nosotros vivimos y cómo los entendemos y entonces se constituyó una comunidad entre el artista profesional y el pueblo que tiene una concepción del arte pero que no lo sabe expresar muchas veces porque tiene una estética pero no una artística y entonces hicieron reuniones y discusiones y aprendieron a empezar y luego ya la gente misma empezó a pintar corregido por el maestro y salieron unos murales que ahora sí ellos dicen esos sí son nuestros murales y le agradecemos al pintor porque podemos explicar a nuestros hijos y a los que nos visitan qué significa esto que es la historia de nuestro pueblo de nuestra experiencia de nuestras creencias de nuestros santos de nuestros cultos y etcétera ahí nació un nuevo arte a partir del pueblo en vinculación con el arte ya especializado técnico pero que no sólo se inspira sino que participa con el pueblo en una producción artística y esto a todos los niveles o decir ellos tendrían que ahora empezar a escribir sus recetarios de comidas expresar cómo hacen sus vestidos y todas las artes que practican ya su música sus danzas todo lo que he dicho lo puedo empezar de nuevo desde Chiapas y ahora entonces ellos nos van a dar los materiales de esas técnicas bueno por esta casa terminamos las lecturas vamos a hacer lecturas de Katia Mandoki pero ya la hicimos al comienzo ya creo que ahora no no la vamos a hacer miren van a escuchar esta clase y empiecen a preparar las 15 páginas de un trabajo de ustedes para la aprobación del curso porque esta es la penúltima y el próximo miércoles termino la exposición entonces espero que hayamos hecho este curso que como les dije al comienzo es preparatorio espero que el próximo curso si dicto alguno sea ya sistemático la 18 tesis de la estética a la liberación y como son 16 clases pues dos clases las resumiré para que nos den las 16 clases hasta luego entonces hasta el miércoles